Hola amigos, ¿qué tal? Una vez más vamos a continuar con el ejercicio de trabalenguas del texto del pellejo de una pulga y otros trabalenguas para jugar. La recompilación es de Manuel Peña Muñoz, ilustraciones bellísimas de Paloma Valdivia, claro de Editorial Alfaguara y la narración de su servidora Cristina Gómez. ¿A quién no le gustan los trabalenguas? Muy bien, vamos a ver, este ya es para experimentados. Alimentados. Dice así, ¿Compró cosas, compadre? No, compadre, no compré cosas. Como pocas cosas como, pocas cosas compro. Compró Paco pocas cosas, cocos, papas, copas, capa, parda. Y como pocas cosas compro, pocas cosas pago. Los ojos tienen sus niñas, las niñas tienen sus ojos. Y los ojos de las niñas son las niñas de mis ojos. Historia es la narración sucesiva de los sucesos que sucedieron sucesivamente en la sucesión de los sucesos. Seguimos con los trabalenguas. El cielo está enrumazonado. ¿Quién lo desenrumazonará? El desenrumazonador que lo desenrumazonare, buen desenrumazonador será. ¡Guau! Es así que está difícil, ¿verdad? Muy bien. Otra. Ese tintero tintinea, cuando no tiene tinta. Si tuviera tinta, no tintenearía ese tintinero. Fui a una pastelería. Me empastelé. Ahora para desenpastelarme, ¿cómo me desenpastelaré? Una más. Si esta gallina no fuera, pinta, pirrinca, pirranca, rubia y titi blanca, no criaría pollitos pintos, pirrincos, pirrancos, rubios y titi blancos. Una más. En el tiempo de los apóstoles, había hombres tan bárbaros que comían los pájaros debajo de los árboles. Seguro que tendrás que practicar y practicar y lo lograrás. En la puebla, el pueblo de Pablo, hay una calle que tiembla. En la niebla, ¡ay, qué pueblo! El de Pablo, la puebla. En la puebla, el pueblo de Pablo, hay un mueble que es el doble de un roble. ¡Ay, qué pueblo! El pueblo de Pablo, la puebla. En la puebla, el pueblo de Pablo, hay un sable, ni afable ni amable. ¡Ay, qué pueblo! El pueblo de Pablo, la puebla. ¡Ay, qué cable! ¡Ay, qué mueble! ¡Ay, qué sable! Hasta aquí los trabalenguas. Amigos, a seguir practicando y nos vemos hasta la próxima.